hagamos un escenario supongamos que 25 diputados no quieren que sus suplentes tomen protesta no hay congreso no podemos dejar esos vacíos en la ley a caprichos políticos de alguien o de algún grupo o de algún partido si hay que legislar esto y otros temas que hemos detectado lo vamos a proponer en próximas fechas para ver si podemos ir acotando o ir aclarando en ley las situaciones que se dan en la vida diaria el tema plural creo que también hay que legislarlo para que todos tengan certeza y oportunidad también de hacer su trabajo desde algún grupo o equipo legislativo legalmente conformado